Y ahora cuando salimos de este túnel, ya estás dentro de los valles. Yo creo que se ha convertido en un símbolo dentro de Mallorca, que hay que visitar el tren de Soyer, con la suerte que también se visita Soyer cuando haces esto. Soy Amador Bernal Poquet, trabajo en el Fuego Cagril de Soyer, soy maquinista. Nací en Soyer hace 61 años, siempre he vivido en Soyer. Intentamos llevar adelante y con orgullo los trabajos de nuestra ciudad. En 1912, pensad que en Soyer también se producía la electricidad. Era un pueblo puntero, un pueblo con muchísimas fábricas textiles. Esto fue una iniciativa privada. Una serie de gente, de señores, pusieron en marcha para construir este tren. Y mucha gente que había emigrado tenía aquella patria chica y invirtió en esto. Les dieron una concesión pública para dar salida de Soyer a Palma y de Palma a Soyer. Cuando éramos niños no había tantos coches, ni había tanto servicio público como hay ahora. Entonces lo que teníamos para ir a Palma era el tren de Soyer. Había un tren a las 7, que claro, llegabas a Palma a las 8, podías ir a los trabajos o a los colegios para estudiar. Ahora llegaremos, después de este, están los 5 puentes. Ahora tenemos un cruce con otro tren, porque como solo tenemos una vía y somos 3 trenes en marcha, pues necesitamos cruzar en diversos sitios. ¿Y eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta zona de aquí son luces, luces interiores para brisas, luces de aguiba para la iluminación de túneles y esta palanquita de aquí pues que son las marchas de lo que es el funcionamiento. Esto de aquí serían los inversores de poder ir más hacia adelante como lo tenemos ahora o hacia atrás si lo invirtiéramos. Estos son instrumentos de bomba de vacío. En el momento que vamos hacia abajo nos sale el aire que es lo que cierra digamos las zapatas de los frenos de todos los vagones y es donde podemos parar el tren y vamos frenando poco a poco porque vas bajando. Esto pesa 113 toneladas más la gente. Ahora vamos más despacio y las reacciones son más fáciles de parar. Pero claro la gente lo sabe también y abusa, abusa de que vamos más despacio. Aquí como veis es complicado, hay que tener cuidado. No. 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 Este tren llega a un momento que no iba bien, que económicamente el tren no estaba bien. Si no hubiera habido un cambio en un sentido turístico, este tren quizá hoy no estaría en marcha. Aquí vivimos del turismo, no nos podemos quejar cada día que hay mucha gente, porque cuando no la hay, nos quejamos que no hay. Y es verdad que es mucho, pero le tienes que decir a la gente, cuidado, que este tren es de 1912. Aquí estamos en la primera. Esto es un vagón emblemático, que aquí venían a hablar de negocios. Ese lo cuidamos un poco igual dura el año que viene. Es que esto sirve para que la gente esté feliz. Y te quedas con aquella familia que la ves sonriendo cuando viene, con aquel niño que le quitan la gorra cuando está en la ventana y todo el mundo se guíe. Esto es un viaje que la gente vive en un poco de historia y ves las caras de felicidad y esto es lo bonito de este trabajo. Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina